Buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Bianca Saña, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Civil, Derecho y Sociedad y miembro del Consejo Editorial del Portal Jurídico Interdisciplinario Póblemos. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrevista gestionada por el portal y su espacio de la memoria Yuyachi. El día de hoy nos acompaña Juan Manuel Bautista Jiménez, doctor por la Universidad de Salamanca en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, quien compartiera con nosotros su análisis crítico respecto a el inicio de los cruces de Tokio o el Luremberg japonés. Buenas tardes y bienvenido a la presente entrevista, doctor. Buenas tardes, buenas tardes, Bianca. Un placer. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Entonces, bien, empezaremos ya con la ronda de preguntas. A manera de introducir el tema, la pregunta inicial sería, ¿qué fueron los juicios de Tokio y por qué se les conoce tan bien como el Nuremberg japonés? Los juicios de Tokio. Los juicios de Tokio fueron una continuación a los también llamados juicios de Nuremberg que después de la Segunda Guerra Mundial se van a establecer como tribunales militares internacionales que van a establecer las potencias aliadas que ganan en la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar la responsabilidad penal individual de los, digamos, máximos dirigentes, en el caso de Nuremberg de la Alemania nazi y en el caso del Tribunal Militar para el Lejano Oriente o también llamado Tribunal Militar Internacional de Tokio que juició a los responsables del gobierno, responsables máximos del gobierno japonés. Por eso se le conoce a los de Tokio como el Tribunal de Nuremberg japonés. Lo importante a tener en cuenta es que primero fueron los de Nuremberg que se van a establecer en esta ciudad en Alemania después de la en 1946 y el Tribunal de Tokio va a instaurarse más tarde, justo casi cuando termina, después de terminar el de Nuremberg, se establece el de el de Tokio desde agosto de 1946 hasta noviembre de 1948. Es decir, los juicios de Tokio duraron dos años y algo, casi tres veces más tiempo que los de Nuremberg. Pero es verdad que los juicios de Nuremberg fueron los primeros y los que van a establecer algunos de los principios y de reglas que posteriormente se van a establecer en el juicio de en los tribunales de Tokio. De tal manera que cuando se establecen los tribunales, el Tribunal Militar Internacional de Tokio se van a basar en las reglas y principios que se adoptaron meses antes en Nuremberg. Esto es importante a tener en cuenta. Por otro lado, esta idea que he dicho antes se va a juzgar de una manera novedosa en el derecho internacional de la época la responsabilidad penal de los individuos que formaban parte de los órganos del gobierno. Hasta entonces solo se juzgaba la responsabilidad internacional de los estados y ahora como una idea de como para poder hacer verdaderamente justicia, para evitar que pudiera haber nuevas guerras, se establece esta exigencia de responsabilidad penal de los máximos dirigentes. Esta es, digamos, la novedad en el derecho internacional y que primero se instaura en Nuremberg y después se va a llevar a cabo en Tokio. Hay unas cuantas diferencias que conviene tener en cuenta. Por un lado, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg fue objeto de un tratado internacional, de un tratado internacional entre las potencias aliadas que dieron lugar a la instauración de este tribunal. En cambio, el Tribunal Militar Internacional de Tokio tuvo su origen en una orden ejecutiva del entonces comandante supremo de las fuerzas aliadas en Extremo Oriente, el general MacArthur. Por lo tanto, en el caso de Tokio vemos que hay un fundamento jurídico más débil, ya que no es un tratado internacional como Nuremberg. Esta orden ejecutiva del general MacArthur fue la que da lugar al establecimiento de un estatuto, de un estatuto además que va a establecer quién es el presidente del tribunal y quiénes van a ser los jueces. Inclusive se nombran a los fiscales del propio Tribunal de Tokio. Es decir, es una decisión norteamericana del general MacArthur, quien da origen a esta, digamos, a la instauración de este tribunal. Esto, al igual que sucedió con Nuremberg, no deja de quedar, digamos, en el pozo de la comunidad internacional la idea de que fue un tribunal de vencedores. En este sentido, hay que admitirlo, que solo se va a juzgar responsabilidad penal internacional de dirigentes de estos dos países que perdieron en la Segunda Guerra Mundial. no de los que ganaron. Este es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por otro lado, esta justicia de los vencedores, si bien es verdad que es así, también se trató de establecer que hubiera un juicio justo. Este es uno de los principios que deriva del tribunal de Nuremberg. Al menos establecer un juicio donde se pudieran, digamos, defender. Hubo defensores, tanto en Nuremberg como en Tokio, ¿no? que trataron de, bueno, pues de establecer, digamos, la posibilidad de defensa jurídica de los acusados, ¿no? En ambos tribunales, ¿no? Este podría ser, digamos, la semblanza de estos dos tribunales. Muchísimas gracias, doctor. En segundo lugar, pasaremos a realizar una pregunta relacionada a los crímenes o delitos cometidos. Al respecto, es preciso mencionar que el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, como usted ya mencionó, el tribunal frente al cual se desarrollaron los juicios de Tokio, determinó cuatro grandes crímenes o delitos cometidos por los criminales de guerra japoneses, dentro de los cuales están los crímenes contra la paz y crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad cuando se trataba de exterminio y muerte de masa, genocidio cuando se trataba de la misma muerte en masa, pero de grupos étnicos determinados y complot de guerra. ¿En qué consisten estos cargos? Por otro lado, ¿por qué solamente fueron juzgados los crímenes cometidos por los países del eje, pero no los crímenes cometidos por la oposición, como aquellos que se cometieron con el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki? Bueno, son varias preguntas. Vamos por partes. En primer lugar, como he dicho antes, fueron tribunales establecidos por los países que ganaron en la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la idea es enjuiciar la responsabilidad penal internacional solo de los dirigentes máximos de los países que pierden. En ningún caso se va a plantear juzgar, y los hubo, criminales o personas que cometieron crímenes que, conforme al estatuto de ambos tribunales, perfectamente podían haber sido enjuiciados y depurados su responsabilidad internacional, como en el caso de Nuremberg, que podía ser el general Harris, el que ordenó el bombardeo de una ciudad que ya no tenía importancia militar, como fue Dresden en Alemania, o por ejemplo, pues algunas de las bombardeos con bombas incendiarias que llevaron a cabo los Estados Unidos en ciudades japonesas, inclusive con posterioridad a no solo el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que tampoco van a ser objeto de este tribunal de Tokio, inclusive con posterioridad al 9 de agosto, cuando se lanza la bomba atómica sobre Nagasaki, hay después otro bombardeo en una ciudad japonesa donde muere más gente que inmediatamente en las víctimas de los dos lanzamientos de las bombas nucleares. Por lo tanto, lo que está claro es que al ser un juicio donde van a ser las potencias vencedoras las que llevan a cabo y las que establecen el tribunal, queda descartado en todo momento el enjuiciamiento de los responsables de las potencias vencedoras, en esto está claro. También en ningún caso se planteó el enjuiciamiento de los lanzamientos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y digamos que quedaba fuera por parte del tribunal. Respecto a los delitos que se van a enjuiciar en Tokio, en realidad fueron tres. El artículo 5 del estatuto del tribunal de Tokio jugó crímenes contra la paz, que es lo que llamamos hoy crímenes de agresión, los crímenes de guerra o crímenes de guerra convencionales, los que ya se venían prohibiendo en las convenciones de la Haya de 1899 y 1907. Me refiero pues a asesinato, exterminio, violación, torturas cometidos durante un conflicto armado, durante los conflictos armados, con una intención además deliberada de provocarlos. Hay que establecer esa intencionalidad en los crímenes de guerra y por último los crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad suponen también la persecución, asesinato, exterminio, ejecución sumaria con digamos de población civil y además organizado de una manera masiva y es por los crímenes contra la humanidad no solo en tiempos de guerra sino también en tiempos de paz. Los crímenes contra la humanidad van a tener esa novedad en Nuremberg que como en Tokio se va a recoger lo establecido y los principios de Nuremberg, en Tokio ya no plantea tantos problemas. Pero los crímenes contra la humanidad en el tribunal de Nuremberg generaba esa dificultad pues que hasta entonces un estado no tenía digamos ninguna obligación en derecho internacional de digamos tener que tratar bien a su propia población. Dicho de otra manera, no estaba penado por el derecho internacional antes del juicio de Nuremberg el que un gobierno cometiera violaciones sobre su población civil. En el caso de Nuremberg se establece los crímenes contra la humanidad solo se juzgaría para que las situaciones de crímenes contra la humanidad que se hubieran cometido durante la segunda guerra mundial. De esa manera se evitaba incurrir en la violación del principio de legalidad que en derecho penal es clave y por supuesto en el derecho penal internacional. En cambio en Tokio, como ya se recogía lo establecido en Nuremberg, los crímenes contra la humanidad se aplicaron in extenso, no solo en tiempos de guerra sino como esto era digamos la finalidad de los crímenes contra la humanidad también en tiempos de paz. En cambio el crimen de genocidio este se plantea solo en Nuremberg y no fue objeto en Tokio. Estos serían digamos los crímenes que se van a jugar en ambos y que suponen además esa novedad de juzgar y de exigir esa responsabilidad penal de los individuos. Y quería añadir también que tanto en Nuremberg como en Tokio hubo además tribunales que se encargaron en Alemania de juzgar a otros dirigentes militares y políticos de grado medio que no fueron los máximos dirigentes. Igual en el Japón, esto sí llevado por Estados Unidos, pues unos 5.000 japoneses fueron enjuiciados también por responsabilidad penal individual digamos que no tenían la importancia que tuvieron los veintitantos, veintiocho juzgados en el Tribunal Militar de Tokio. Muchísimas gracias doctor por su respuesta. Como tercera pregunta tenemos la siguiente. ¿Cuál fue el legado de esos tribunales internacionales, es decir, los los juicios de Tokio y Nuremberg? El legado, bueno pues el legado de los juicios de Nuremberg y de Tokio está en establecer por primera vez esta posibilidad en el derecho internacional público de enjuiciar la responsabilidad penal de los individuos, más allá de los estados, puesto que se entendía que sólo castigando a los individuos físicos que formaban parte de los órganos del estado, jefes de estado, ministros de exteriores, militares de alta graduación, sólo entonces se podría evitar que en el futuro estos dirigentes pensando que como sólo se va, como hasta entonces sólo se juzgaba la responsabilidad del estado, podrían quedar impunes. La idea es que se le pueda digamos exigir esa responsabilidad internacional. El legado se puede de una manera además materializar en los llamados principios del derecho internacional reconocidos por el tribunal de Nuremberg porque fue el primero y porque como dije antes sirvió de base para el tribunal de Tokio. Estos principios se adoptan en una de las primeras resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y establece como digo alguno de estos principios siempre en el ámbito de la responsabilidad penal del individuo. Por un lado es que el que el derecho interno de un estado no establezca penas que afecten digamos a conductas llevados a cabo por órganos del estado, esto no va a eximir que en derecho internacional se pueda exigir esa responsabilidad internacional. Es decir, impedir aquella idea de que algunos estados no recogemos en nuestros códigos penales estos crímenes, estos delitos y por lo tanto no podrán juzgar a nuestros dirigentes. El derecho internacional prima por encima de estos ordenamientos internos. Otro de los principios de Nuremberg y Tokio está, así se les juzga, el poder juzgar a los jefes de estado y de gobierno que en principio tienen una inmunidad como en tal figura jurídica en derecho internacional. En Nuremberg y Tokio se va a establecer que pueden ser juzgados los jefes de estado y por lo tanto no disponen de esa inmunidad. En el caso de Tokio después comentaré un detalle interesante como fue el dejar fuera del juiciamiento al emperador Hirohito del Japón, que en el fondo era un dios y además era el jefe del estado en realidad. Otro de los principios está en que aquellos militares que por obedecer una orden digamos cometieran crímenes de guerra o de lesa humanidad, a estos individuos también se le va a exigir la responsabilidad penal por sus actos y no cabe alegar que estaban obedeciendo órdenes. Esto siempre y cuando, dicen los principios de Nuremberg, tuviera una opción moral de poder optar por otra respuesta, el no obedecer esas órdenes. Y por otro lado, también de Nuremberg aparecen ya recogidos el delito de agresión o delito contra la paz. Esto es el planeamiento, la iniciación y preparación de hacer una guerra de agresión o que viole tratados internacionales. También los delitos de guerra que ya venían recogidos, como dije antes, en las convenciones de derecho internacional humanitario de la Haya, se va a recoger esta definición de los crímenes de guerra, incluyendo la destrucción injustificada de ciudades o la devastación que no fuera debida a una necesidad militar. Y seguramente los dos delitos que van a incorporarse en este legado de Nuremberg y de Tokio va a ser, por tanto, el delito de crímenes contra la humanidad, esta posibilidad de enjuiciar actos cometidos por órganos del Estado en tiempos de paz, crímenes de guerra y este tipo de actividades. Y desde luego el crimen de genocidio que se incorpora también se incorpora solo en Nuremberg, pero que trata de recoger una de las acciones más atroces que se ha cometido en la humanidad, en las guerras, como fue la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, decía que en el caso de los jefes de Estado, si bien Adolf Hitler no fue juzgado, puesto que se suicidó en el de Berlín justo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin embargo, el emperador Hirohito, que era el jefe del Estado y además considerado como un dios por parte de la población del Japón, en una discutida decisión el general MacArthur decidió no, digamos, eximir de responsabilidad al emperador Hirohito cuando casi todos los historiadores se ponen de acuerdo en que el emperador Hirohito conocía, digamos, de las situaciones producidas, de los crímenes de guerra que cometió el ejército japonés y además el emperador Hirohito no pudo dejar de desconocer y seguramente dio orden para que la guerra tuviera lugar, sobre todo ese primer inicio que fue el bombardeo de Pearl Harbor, de la base militar norteamericana. Sin embargo, la decisión fue una decisión de MacArthur pensada no tanto en esta responsabilidad individual o en estos principios que se estaban gestando. En realidad, el dejar fuera al emperador fue una decisión porque se entendía que la reconstrucción del Japón iba a ser mucho más fácil si permanecía la figura del emperador Hirohito, eso sí, ya no como un dios sino como un jefe del Estado normal y corriente, como un ser humano en este sentido. De hecho, fue impactante para los japoneses la primera declaración de radio que era la primera vez que oían la voz de su emperador decir que ya no tenía ese rango de emperador y que, por lo tanto, de alguna manera animaba al pueblo japonés a aceptar esa reconstrucción, esa ocupación militar que Estados Unidos hace del Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y, por último, esta idea que efectivamente contribuyó a una mejor recuperación del Japón, sin embargo, ha sido analizada en las décadas posteriores y, sobre todo, en la actualidad se plantea que precisamente el haber dejado sin, digamos, condenar al emperador Hirohito ha hecho que para muchos japoneses, en realidad, les haya costado y en realidad cuesta mucho el que hayan reconocido buena parte de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial sobre los pueblos vecinos. Me refiero a Corea, a China, a Indonesia, a todos aquellos países que antes incluso que la Alemania de Hitler, el imperialismo japonés comenzó en la década de los 30 a llevar este tipo de guerras de agresión. Por lo tanto, hoy en día se entiende que buena parte del Japón no ha terminado de reconocer esos o no ha habido unas excusas que se han dado, pero quizás no hayan sido del todo sinceras, en el sentido que para una parte de la población japonesa, el que su emperador no hubiera sido enjuiciado y responsabilizado, dio lugar a esa sensación de que el Japón no ha terminado de condenar una parte de la sociedad japonesa, mejor dicho, no ha terminado de condenar este tipo de situaciones. Y por último, el legado más reciente o el legado junto a estos principios de Nuremberg, ¿no? Estaría en la creación del tribunal o de la Corte Penal Internacional de Roma. Esta Corte Penal Internacional de Roma, un tribunal permanente, ahora sí, no por esta orden ejecutiva de MacArthur o por este tratado internacional de Londres, de las potencias aliadas para Nuremberg, ahora la Corte Penal Internacional, adoptada en 1998 en Roma, va a recoger justo estos delitos que acabo de mencionar, de los tribunales anteriores, pero ahora va a ser por un tribunal con carácter permanente que entra en vigor en el año 2002 y que va a juzgar de ahí, de 2002 en adelante, con unos jueces previamente establecidos que adoptan no las potencias vencedoras, sino la Asamblea de Estados Partes, que es un órgano de esta Corte Penal Internacional que se va a encargar de establecer quiénes son los jueces del tribunal, establecer el procedimiento, por supuesto contribuir al presupuesto de esta Corte Penal Internacional cuya naturaleza jurídica ni siquiera es un órgano de Naciones Unidas, se quiso que tuviera un carácter absolutamente independiente, es una organización internacional, llamamos un poco sui generis a la misma porque sus dos únicos órganos son la propia Corte Penal Internacional y la Asamblea de Estados Partes. Este es un sueño que comenzó en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y que ha terminado con la consecución de esta Corte Penal Internacional. Un sueño y para terminar indicar que se está convirtiendo un tanto en pesadilla porque la Corte Penal de Roma exige que previamente los estados acepten la jurisdicción de la misma y aquí nos encontramos con que hay una serie de países empezando por Estados Unidos, por la Unión Soviética, por China, por Israel, por Emiratos Árabes que no aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto ha hecho que en la actualidad de la Corte Penal Internacional surgen dudas de que pueda realmente estar cumpliendo con efectividad su mandato, el de exigir responsabilidad penal internacional por estos crímenes, habida cuenta de que estas principales potencias no forman parte, no aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y además un caso aparte merece la crítica de los Estados Unidos de Norteamérica. No solo no aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sino que se han dedicado a poner cuantas ruedas en los palos en las ruedas de la Corte Penal para que esta no ejerza realmente con eficacia su labor. Esta es la nota un tanto triste de que una vez conseguida la Corte Penal Internacional como legado de los tribunales de New York y de Tokio, sin embargo en la actualidad veamos con que la Corte tiene dificultades para ejercer su labor y en los pocos casos en los que ha enjuiciado en la mayoría de los supuestos se refiere a casos que han sucedido en el continente africano. Hay un caso abierto en el caso de Colombia que está en fase y por otro lado se ha abierto, por hablar ya de lo más reciente, en Ucrania digamos la posibilidad para que pueda juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el territorio de Ucrania. Y no solo los crímenes de guerra y contra la humanidad que comete o que está cometiendo la Federación de Rusia, el Estado que ha agredido a Ucrania, sino también hay que tener en cuenta, la Corte Penal Internacional es en este sentido imparcial, también juzgaría los crímenes cometidos por el ejército ucraniano una vez que se investiguen plenamente todo lo ocurrido en este conflicto que sigue, ya vamos ya casi dos meses de conflicto, sin duda una agresión de Rusia sobre Ucrania que está cambiando, la comunidad internacional está cambiando prácticamente los valores. Gracias doctor Bautista en general por todas sus excelentísimas respuestas y también quisiéramos agradecerle por su compromiso y diligencia en la presente entrevista. Muchísimas gracias a vosotros, un placer participar con vuestra asociación con la Universidad Pontificia Católica del Perú, un placer. Muchas gracias nuevamente doctor, así mismo invitamos a nuestro público a hacer seguimiento de la presente entrevista a través de nuestra página oficial en Facebook y pronto también en YouTube. Por último, los y las invitamos a visitar el contenido del portal Polemos y de su espacio de la memoria Yuyachic a través de nuestras plataformas digitales. Hasta una próxima oportunidad.